Que se fondea con recursos federales totalmente, que Puebla beneficia o beneficiaba o ha beneficiado a hoy a 93 mil, 93 mil alumnos. Y desde luego que afecta las condiciones de apoyo, diría yo, a quienes requieren tener a sus hijos en lugares de tiempo completo. Sí, yo creo que es una medida que nos va a impactar, nos va a impactar a muchos mexicanos en el país. Bueno, seguramente habrá una respuesta gubernamental a todo esto. Seguramente no podemos ser insensibles a esta decisión, a esta afectación de la necesidad de tener a los alumnos pequeños por más tiempo en las escuelas. Es costosísimo, sí, pero así son las cosas de las políticas públicas.